Ahora sí, el equilibrio Ustedes saben cuál es el colmo de un payaso Que la novia de vida fuiste un mal chiste ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! Tres días después ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Espere, espere, espere! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡Melo! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Ay sí, mira! ¡Ahhh! 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 Hijo de Cláudia ¡Hijos de Cláudia ¡Virtual! ¡Find! 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 No estorbe, no estorbe Estorbe, no estorbe A ver, a ver ¿Listo? Bueno Este año los certificados van a ser virtuales ¿Listo? ¿Listo? TheRose.Wallers 2020 Revolución, claro Virtuales Certificado virtual O sea que le llega el correo ¿Cómo así? O sea que virtual Virtuales.com Virtuales Digital Digital La virtualidad ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Murado! ¡No! Copa mágica Este juego costa en una copa, una tapa y un ping pong Meto el ping pong acá Coloco la tapa acá Y le hago así bien Automáticamente el ping pong va a desaparecer ¡Oscerve! Perdón, perdón ¡Hagámoslo! ¡Más limpio, más limpio! ¡Más limpio, más limpio! ¡Ping pong! ¡Ping pong! En el bolsillo Copa y tapa totalmente vacía Lo ponemos acá Y le decimos ¡Ping pong! 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 ¡Puedo acopar al bolsillo! ¡Y copa totalmente vacía! ¡Y el ping pong donde está! ¡Es mi bolsillo! ¡Ay, a quién se sentaba ahí! ¡Sensual! ¡Sensual! ¡No tengo ni computador! ¡Con V de B, de B, de B! ¡Eh, mira que hayas hablado de otros B! ¡Vale! ¡Sensual! ¡Maina! ¡Maina! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú que estás ahí en la cámara! ¡Pienso en un número del 1 al 3! ¡Que no sea ni el 1 ni el 2! ¿Listo? ¡Wow! ¡Maja! ¡Ahora! ¡Piensa en una bola de cristal! ¡Sí! ¡Una bola de cristal! ¡Ahora! ¡La materializamos! ¡Ahora! 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 A la una, a las dos y a las tres. Desapareció. Ahora, más difícil. Vamos a desaparecer un payaso. A la una, a las dos y a las tres. ¡Cogí! ¡Ah! 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 ¡Shh! Bueno. ¡Ah! Eso fue todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Terminamos! ¡Ay, sí! Ese respiro era necesario. ¡Ah! 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 ¡Ay, qué chévere, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Fue súper lindo! ¡Revolución Cloud 2020! ¡Virtual de Rose.com! ¡Se acabó! No, o sea, fue... Fue virtual, pero la sudé físicamente. ¡Uy! 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 ¡Eso se fue así! ¡Y no fue el único! ¡Ah! 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 ¡Ya pasé muy bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vieron cosas muy bonitas! ¡Sí! 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 ¡2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Sí! A ver! ¡A la maestra! ¡A la maestra! ¿A quién? ¡A la maestra! ¡A la maestra! Que no le hemos dado las gracias a la maestra por todo ese tiempo que ha estado con nosotros. ¡Ay, sí! ¡Maestra, muchas gracias por todo ese tiempo que ha estado con nosotros! ¡Claudia! ¡Firme! ¡Claudia García! ¿Qué? ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Claudia García es la maestra! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, camarógrafo! ¡Gracias, camarógrafo! ¡Y nos vemos en la próxima revolución! ¡Gracias a todos! ¡En esta reunión! ¡En esta reunión! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Qué pena! ¡Qué pena!